¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Ocho, ocho! Chicos, ¿de quién vamos a hablar? Es una de las preferidas de esta colombia desde el primer día uno, hace ocho años. ¿Quién es? ¿Quién es? Wanda, Wanda, Wanda. Pero en el caso de hoy, quienes están ganando protagonismo a la madre y no le gusta, las protagonistas son las hijas. ¿Por qué? Porque ustedes saben que en Francia hay lockdown, ¿no? Está cierre total, ¿no es cierto? Que venga Felipe a dar testimonio. Cuarentena, aislamiento, lockdown. Bueno, no hay clases, Ariel. No hay clases. Entonces, ¿qué? Las chicas, ¿qué hacen? Es para en la casa, podemos verlas, mirá. A ver. Te da unos consejos a las chicas, mirá, ahí está. Y ellas y sus travesuras, tres semanas instantes en París, el mood de ellas, que sería el humor o lo que van a hacer de ellas, era el mío. Claro, la actitud de ellas va a ser el de ellas, es que Wanda las va a copiar a las nenas que son bellísimas, haciendo... ¿Y Zaira qué le puso? ¿Qué le puso Zaira? Como que eran ellas dos de chica. Wanda y Zairita, claro, como que se ve a ellas reflejadas en las sobrinas, ¿no es cierto? Le mandamos un beso a Zaira, Wanda y Cardia, a las nenas que son divinas, a toda la familia y Cardia, a Norita, al papá, a todos.